¿Pedirá el presidente un cuarto cheque? Bienvenidos. En este video comentaré sobre si el presidente pedirá un cuarto cheque. También hablaré sobre el reembolso de impuestos por desempleo y lo que está pasando en Florida con las nuevas variantes del COVID-19. ¡No se lo pierda! El presidente Joe Biden ha sido claro al decir cuán importante y cuánto ha ayudado las tres primeras rondas de cheques de estímulo para sobrellevar la crisis de trabajo de la pandemia del COVID-19. En declaraciones recientes entregadas en el Congreso, el presidente expresó que los pagos directos del gobierno están haciendo una gran diferencia. A pesar de sus halagos a los cheques, el presidente aún no ha indicado si está en favor de que se dé un cuarto cheque de estímulo. Y su secretaria de prensa tampoco ha confirmado nada. Ahora, lo que la administración sí ha dicho es que estos pagos no son gratuitos. Para ser un poco más realista, es un gran obstáculo aprobar un cuarto pago después de que Biden esté tratando de obtener más de 4 billones en gastos aprobados por un Congreso muy dividido. Datos recientes de la oficina del Censo muestran que el porcentaje de las personas que gastan sus cheques de estímulo en necesidades como alimentos, servicios públicos y alquiler ha disminuido más con cada ronda sucesiva. Mientras que la cantidad destinada a ahorros, pagos de deuda y ropas ha aumentado. Significa que ellos analizan que otro cheque de estímulo ya no es necesario. Con estos datos se vuelve más complicado justificar más pagos durante los próximos meses. Si las personas están utilizando sus fondos para fines no esenciales. Sin embargo, el presidente aún no niega esta posibilidad, tampoco lo afirma, de pedir más pagos por lo que tener un cuarto cheque sigue siendo la posibilidad si Biden lo propone. ¿Usted cree que se logre enviar un cuarto cheque? Cuénteme en sus comentarios. ¿Qué opina? ¿Ya se ha suscrito a este canal? ¿Todavía no? Por favor, hágalo. Pasando a otras noticias. El inspector general del Tesoro de Estados Unidos para la Administración Tributaria, TICTA, ha dicho que 7.3 millones de personas esperan el reembolso de los impuestos por el desempleo de los 10,200. El IRS había recibido más de 7.4 millones de impuestos en declaraciones que informan la compensación por desempleo. De los 7.4 millones de declaraciones de impuestos, casi 7.3 millones, 98.6% tenían un ingreso bruto ajustado modificado de menos de 150 mil dólares. Y probablemente podrían calificar para la exclusión. Estos 7.3 millones de declaraciones de impuestos reportaron más de 87 mil millones en desempleo. Por esto, el IRS ha emitido una guía para los contribuyentes y preparadores de impuestos, advirtiéndoles que no presenten una declaración de impuestos e enmendada, corregida. Por su parte, el IRS volverá a calcular los impuestos sobre los beneficios de desempleo. Especialmente, el IRS tomará medidas en esta primavera y en el verano para hacer el cambio apropiado en las declaraciones aplicables. Hacer una enmienda demorará hasta el próximo año que le den el dinero. Esto puede resultar en un reembolso. No haga enmienda. Además, el IRS también va a ajustar las declaraciones de aquellos contribuyentes que reclamaron el crédito tributario por ingresos del trabajo, EITC, y debido a que la exclusión cambió a nivel de ingresos, ahora puede ser elegible para un aumento en el EITC, Earned Income Tax Credit, que puede resultar en un reembolso mayor. Sin embargo, los contribuyentes tendrán que presentar una declaración enmendada para obtener esto. Esto es otro punto en el que sí se debe hacer una enmienda. Así que muy atentos a estos detalles. Consulte con el preparador. No haga porque sí la enmienda. En otras noticias, las variantes del COVID se dispararon después de las vacaciones de primavera en Florida. Y se han reportado más de 10,000 casos con variantes en todo el estado. Un total de 753 casos de la variante de tres cepas, la B.1.1.7 y P.1, y la B.1.351, se informaron el 14 de marzo. Ese número aumentó a 5,177 casos en cinco tipos de variante el 15 de abril. Solo dos semanas después, el número de infecciones variantes se disparó a 9,248 el 27 de abril. El aumento justamente coincide con las celebraciones de las vacaciones de primavera de mediados de marzo y abril, cuando los estudiantes universitarios y vacacionistas acuden en masa al estado del sol. Sunshine State. Florida es el hogar de los casos del COVID-19 con más variantes en el país. Los funcionarios de salud estatal informaron más de 11,800 casos de variantes del COVID-19. En total, las variantes han provocado la hospitalización de 243 residentes y la muerte de 67 personas en Florida. Hasta el momento, solo el 1% de todos los casos del COVID-19 en Florida se someten a pruebas para estudiar su codificación genética, lo que significa que la cantidad de infecciones variantes es probablemente mucho mayor a lo informado. A medida que disminuyen las vacunas en todo el país, existe preocupación por la amenaza de las variantes altamente transmitibles. En Florida, el B.1.1.7 variante que surgió por primera vez en el Reino Unido en diciembre, constituye el mayor número de casos de variantes. También hay varios informes de las variantes sudafricana y brasilera. Ahora, los médicos están advirtiendo al público que se mantenga alerta, se vacune para evitar que los casos vuelvan a aparecer con nuevas variantes. Se pondrá el riesgo no solo en Florida, sino en el mundo entero. Amigas, amigos, suscríbase a este canal. Este canal es para su información. Dele un me gusta a este video y comparta, comparta, suscriba, comente para que pueda ganarse el libro que lo estamos regalando todo el tiempo a las personas que comentan. Así como hoy, la persona en pantalla ha sido la creadora a este libro. Que tenga una excelente semana. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!